Pedazos de acetato, mucha creatividad y lo más importante sentido de pertenencia y responsabilidad por la isla son los elementos utilizados por los emprendedores Tarek García y Daniel Yacamán para desarrollar las máscaras de protección para el personal de la salud. Tenemos un par de diseños, casi todos son diseños para impresión en máquinas 3D. Es un equipo que nosotros no tenemos, pero lo amoldamos a nuestra tecnología e hicimos modificaciones de forma que fuera más eficiente el corte láser y poder hacer las donaciones en cantidades importantes. Sobre los materiales utilizados para el proyecto, el empresario destacó. Básicamente lo que estamos usando aquí es acrílico de 4 milímetros, 3 milímetros para hacer los marcos de las gafas, de los visores, perdón, de la máscara y tenemos donaciones de acetato con las que estamos haciendo el visor de un modelo y tenemos el PET, que es otro material plástico para hacer otra gafa que es como más resistente y se le puede dar más uso. Por su parte, Daniel Yacamán agregó que la meta es sobrepasar la donación de 100 unidades entre todos los productos que se ofrecen. Estamos haciendo, como dijo mi compañero, dos tipos de careta, una un poco más resistente, con un material un poco más robusto, una que es un poco más, digamos, que es la que estamos haciendo con los acetatos y también tenemos este, que es un protector, que básicamente se usa encima del tapabocas N95 y la idea es que le alarga un poco la vida al tapabocas N95. El objetivo es ayudar a preservar el bienestar de los que a diario trabajan para combatir la pandemia del COVID-19. ¡Muy bien!